Hay viveros en los que se pueden observar una gran variedad de cultivos de flores dispuestas para el público, con una belleza y cuidado extraordinarios, como es lógico, porque son plantas que merecen un cuidado especial para que mantengan su belleza y no se marchiten. En la ciudad hay jardines en excelentes condiciones que dan un aspecto de belleza impresionante a causa de que han sido plantados tomando en cuenta las medidas necesarias en cuanto a qué tipo de plantas sembrar y el cuidado de las mismas, por lo que les exhortamos a mantenerlos en buenas condiciones. Es necesario que las personas se dispongan a tener un jardín en sus casas, ya que estos aportan importantes beneficios. Les sirve de ocio, estar en contacto con la naturaleza, etc. En cuanto a los huertos, estos son de ayuda a las personas que desean vivir mejor, porque a través de ellos se pueden obtener productos alimenticios de buena calidad, es decir, libres de contaminación, contribuyen con el medio ambiente, proporcionan alimentos a la familia y se obtienen ganancias económicas si se plantan de la manera correcta, teniendo en cuenta lo que tiene que ver con el labrado de la tierra, el abono orgánico, el agua, etc. Existen diferentes tipos de huertos que nos llaman la atención, pero nos enfocaremos en algunos de ellos, como es el ecológico, en el cual todo se realiza de manera natural, sin alteración de los recursos naturales y sin emplear productos químicos que luego puedan producir en las personas y el medio ambiente problemas catastróficos. En cuanto a lo que es el educativo, consiste en las enseñanzas de técnicas de agricultura y cuidado del medio ambiente, y en el económico se ponen a la venta los productos cosechados para generar ingresos. Por todos esos motivos que hemos mencionado, lo importante que es vivir una vida equilibrada. Decidir tener un huerto es hacer la diferencia en la vida de una persona o una familia que realmente quieran vivir una vida ejemplar, de manera que si aún no has plantado uno, es tiempo de hacerlo. ¡Gracias!